Agarra a tu pareja y vamos a bailar, dice Música Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palmar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palmar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Música Música Y como lo baila y como lo goza ¿Cómo lo baila, guayalqué? ¿Cómo lo goza, guayalqué? Música Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palmar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar A mover las bombas, así, 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 así Así, así, moviendo las bombas, así, así ¿Cómo lo hace la carocha? Baila y goza Bailando llegó la negra, moviendo muy bien las bombas Bailando llegó la negra, moviendo muy bien las bombas Mira que bonito baila, coditita las carochas Mira que bonito baila, coditita las carochas A mover las bombas, así, 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 así Así, así, moviendo las bombas, así, así ¿Cómo lo hace la carocha? A mover las bombas, así, 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 así Moviendo las bombas, así, así, así ¿Cómo lo hace la carocha? ¡Oye! 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 Bailando llegó la negra moviendo muy bien las popas Mira qué bonito baila, joditita las carochas A mover las popas así, 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 así Moviendo las popas así, 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 como va hacia la carocha A mover las popas así, 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 así Moviendo las popas así, así, como va hacia la carocha ¡Oye! 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 ¡Cómo mueven las popas! ¡Cómo mueven las popas! ¡Ey! 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 ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Castígala! 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 ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! A mover las popas así, 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 así Moviendo las popas así, 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 como va hacia la carocha A mover las popas así, 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 así Moviendo las popas así, 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 como lo hace la carocha ¡Ey! Con las palmas para arriba y aplaudiendo Siento que me quemo Yo quiero ver a toda la gente con la palma pa' arriba, venga, ¿dónde está la palma? La palma pa' arriba y aplaudiendo, con la palma pa' arriba y aplaudiendo Yo quiero contarle todo lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, ¿saben lo que me pasó? Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció, pero no es lo grande y polar, que un día me va a llegar Me roba, me roba el roso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el roso polar, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el roso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el roso polar, me roba, me va a llevar Ya se cansaron Yo quiero contarle todo lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, ¿saben lo que me pasó? Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció, pero no es lo grande y polar, que un día me va a llevar Me roba, me roba el roso polar, me roba, me roba el roso polar Me roba, me roba el roso polar Me roba, me roba el roso polar, me roba, me va a llevar Y para abajo la mujer es para abajo Y para abajo, y para abajo, y para abajo Eso Eso Suavito, 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 suavito Suavito, suavito porque me ropa Andale Eso, compadre, cómo se hace, compadre, demuécialo Me roba, me roba, me va a llevar Este es el aplauso, como no